Hola, ¿cómo están? Yo soy María López y bienvenidos a mi canal. Bueno, como ya vieron en el título, vamos a estar haciendo un tag y es el tag de la paleta perfecta. Y este video es una colaboración con una amiga, con Elizabeth, del canal Maculisi Elizabeth, que se los voy a estar dejando aquí en la parte de arriba para que veáis y pases a su canal y veas sus respuestas de este tag. Y bueno, pues los invito a que se suscriban y activen las notificaciones para que les notifique cada que yo suba un nuevo video. Y te voy a estar dejando aquí mis redes sociales para que vayas y me sigas, que les recuerdo que en Facebook hago transmisiones de maquillaje. Y pues bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. Preguntas me las pasó mi amiga y pues fueron algunas de un video, creo, creo, sin mal recuerdo, de Rosie McMackel y de Moni Chaka. Entonces, bueno, vamos a empezar. La primera es, ¿cuál es el mejor empaque? Bueno, creo yo que el mejor empaque... En cuestión de originalidad y todo eso, creo que es la Frida. Me gustó mucho el empaque, ya que pues es de florecitas y así. Y entonces creo que la Frida, en especial esta, porque ya ven que son varias princesas. Miren, hasta tengo, todavía es la cajita. Y creo que sí es este, el empaque que más me gusta. Este es el que más me gusta. Paleta con tonos neutros. Bueno, creo que la mejor paleta con tonos neutros sería esta, que es de la marca Root Cosmetics. Que sus colores... Hasta la tengo iré un poco desgastada y creo que sí, es de las que pienso, considero, que es de los mejores colores neutros. Y sí, creo que sería esta. La siguiente es... ¿Cuál es la paleta con tonos... ¿Cuál es la mejor paleta con tonos intensos? Y creo yo que es esta, la de Pau, la Kawaii Princess, que miren, viene igual con su empaque. Y sí, yo creo que es esta. Porque miren los tonos. Creo que es la única paleta que tengo así, tonos tan intensos. Y bueno, es esta. Que les trae una reseña. Y pues sí, creo que voy a hacer más tutoriales con esta. No la he usado mucho, como ven. Y sí, creo yo que es la mejor paleta con colores intensos. La siguiente es... Compra de la cual me arrepiento. Sí, hay una paleta de la que me arrepiento de haber comprado y es de Beauty Creations. Que es esta, la Tizmi. La verdad, me arrepiento porque... No sé, no me gusta la paleta. No me gusta... Ni siquiera la he usado casi, vean. Está casi nueva. Es una paleta que no sé, no... No me llama la atención, ni sé por qué la compré. Tengo, miren, estos tonos están nuevos. Solamente he usado esta, yo creo. Y es la que no me gusta. No me gusta esta. Es muy... Como marchosa, no sé. Y se cae mucho, entonces no sé. Pero bueno, le voy a dar una oportunidad. Pues ni modo, ya la tengo. Entonces, pues la voy a estar tratando. Y pues esta sería la compra de la cual me arrepiento. La siguiente es... ¿Cuál es mi marca favorita? Y bueno, mi marca favorita es la de Beauty Creations. Creo que la mayoría de mis paletas son de esa marca de Beauty Creations. La siguiente es... ¿Cuál es la paleta que más he usado? Creo que la paleta que más he usado... Es esta. Ya que fue una de mis primeras, creo que sí es esta. No la tengo tan gastada. Pero sí, porque las demás están igual, no están tan desgastadas. Y creo que es esta, la de Jacqueline Hill. Y sería esta paleta. Y la siguiente. ¿Cuál es la paleta que menos has usado? Y la que menos he usado, pues es esta. La Tizmi. Por lo mismo de que pues... No me gusta, entonces sería esta. La siguiente es... ¿Cuál es la paleta más barata? Ok. La paleta más barata... Creo que es esta de Kawaii Princess. Ya que me salió con descuento. Me salió en 280 pesos. 88, creo. 80 pesos, no me acuerdo. Sí, creo que sí, 280 pesos. 85, algo así. Pero sí, esta creo que sí es la más barata. Y la siguiente es... ¿Cuál es la paleta más cara? Bueno, de mi colección la más cara es la Jacqueline Hill. Pero pues yo no la compré, esta me la regalaron. Entonces pues bueno, esta es la más cara de mi colección de paletas. Paleta con mejor pigmentación y sin dudarlo, la Frida. La Frida tiene una pigmentación bárbara y sobre todo los satinados que ustedes si no conocen esta paleta, si no la han probado, se las recomiendo. Es una paleta en serio bárbara, me encanta. En serio que me encanta y ya podrán ver que sí la tengo un poquito ya desgastadita, un poquito. Pero sí, esta paleta es con la mejor pigmentación, creo yo. También la Kawaii Princess tiene muy buena pigmentación, déjenme decirles. Ya que son colores pues muy intensos y pues también tiene muy, muy, muy buena pigmentación. Más bien serían estas dos, la Kawaii Princess y pues la Frida. La siguiente es, ¿cuál fue tu primer paleta? Ok, mi primer paleta fue una que me regalaron en mis 15 años, que fue, déjenme la traigo porque, y pues esta me la regalaron en mis 15 años. Me lo hicieron después de que, ya casi iba a cumplir los 16 años. Y bueno, miren, está así, casi ni lo sé. Y pues son puros colores satinados, vean esto, yo nunca había visto una paleta así. Y ya no la he recordado, solo que estuve ahí intagando un copón en mis cosas y pues me la encontré y ya ni la he recordado. Y sí, esta paleta fue la primera. La siguiente es, ¿cuál es la paleta más versátil? Y yo creo que la paleta más versátil sigue siendo la de Kawaii Princess. Porque vean ustedes los tonos, o sea, es demasiado versátil. Tiene coloridos, tiene neutros, tiene satinados, tiene incluso hasta un shimmer. Entonces, esta es la paleta más versátil. La siguiente. ¿Cuál es la paleta de bajo costo que más te ha sorprendido? Ok, pues es que la más barata creo que es la de Kawaii Princess, entonces creo que es esa paleta para viajar. Bueno, las veces que yo he viajado siempre cargo con esta. Y la esmeralda, creo que sería la esmeralda y esta. Porque son unos empaques pues no tan grandes. También pues la esmeralda tiene un tamaño pequeñito, entonces yo considero que son estas. También puede ser esta de Beauty Creations. Pero pues esto tiene unos colores como que casi no son de usar. Entonces, sí considero que pues la mejor paleta, bueno, para viajar pues sería esta. Pero bueno, ya dos, pues estas dos. La siguiente es paleta con nombres más originales. Y otra vez es la Kawaii Princess. Que si no la conoce, pues los nombres de esta paleta yo los considero bastantes originales. Bastante originales. Porque pues son los nombres de sus sobrinos y de sus hijos. Entonces eso es lo que también me gusta muchísimo de esta. Y la última es paleta que más usas y que es tu favorita. Bueno, ahorita ya no uso una muchísimo porque trato de usar pues varias para pues usarlas todas. Para no solamente usar una una a una. Pero la que he estado usando mucho era creo que la Frida. Cuando lo compré pues la Frida. Pero ahorita sí que les diga una que estoy usando mucho. Pues no. Soy muy de variarle, de cambiarle. Y volteo hacia abajo porque aquí las tengo y estoy pensando, estoy viendo si hay una que use mucho. Pero no. En esa pregunta sí se las voy a dejar a quedar mal pues. Porque no hay una paleta específicamente que use mucho. Pues bueno amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si es así, ya saben, déjenme su like. Y pues si quieren hacer este tag, las invito. Creo que es un tag muy entretenido. Y así nos damos cuenta que paleta nos interesa y cual pues no recomiendan o algo así. Yo la Tizmi, no es de que no la recomienden. Ya que es una paleta que les comenté que no me gustaba. Sino que no sé, no me llama tanto la atención. Y una paleta que sí les quiero recomendar mucho es la Frida, como se los mencioné. Y pues la Kawaii Princess. Aunque pues son tonos como algo intensos y así. Pero tiene muy buena pigmentación. Y no olvides de pasar al canal de mi amiga para que vea sus respuestas de este tag. Y pues bueno amigos, sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.